Las tendencias de Google son como un enorme mar de información que resume las inquietudes de los curiosos y los impacientes. Hoy en Hazte la Lista te contamos qué han buscado en 2016 los habitantes de 8 países de habla hispana. En España nos preocupa mucho la situación política, no nos deja dormir, no dejamos de preguntarnos qué pasaría si… o al menos eso dice Google Trends, en el apartado de búsquedas de qué pasaría si… nos encontramos con preguntas como ¿qué pasa si Cataluña se independiza?, ¿qué pasa si Inglaterra sale de la Unión Europea?, ¿qué pasa si gana Podemos?, e incluso un desesperado ¿qué pasa si la Tierra deja de girar? Pero no todas nuestras dudas existenciales son tan tremendistas. En el apartado de los que es, el que más nos llama la atención es ¿qué es hacer la cobra?, ya sabes, el movimiento de serpiente que intenta evitar un beso no deseado. Pero, ¿serán muchos los españoles que hayan experimentado esta incómoda práctica? Y no te pierdas la décima pregunta más buscada, la de un montón de madres ansiosas por entender dónde se pasan el día sus hijos y que buscan en Google de forma escueta ¿qué es Twitter? O eso, o cientos adolescentes que se han equivocado de generación. Ahora le llega el turno a Argentina, un país con un sentido de la culpabilidad súper elevado. O al menos, eso es lo que demuestra que su primera búsqueda sea la de cómo hacer panqueques, seguida inmediatamente por la pregunta ¿cómo bajar la panza? Y si el tamaño de tu panza se debe simplemente a los panqueques, ya te aseguramos que puedes estar tranquila, porque la búsqueda número 8 en esta categoría es la de cómo saber si estoy embarazada. Aunque como las penas con pan son buenas, puedes seguir preguntando cómo hacer tortas fritas, o cómo hacer buding de pan. ¿Quieres más? Pues en la sección de los ques, la población argentina se muere por saber exactamente qué es Uber, qué es Pokémon GO, qué es el Brexit, hasta llegar a la búsqueda número 10, que es la dislexia. La buena noticia es que, si lo están escribiendo correctamente y con todas las letras, no creo que lo sufran. Cuenta la leyenda que después de que cancelasen Art Attack, Jordi Cruz emigró a Panamá e instruyó a sus habitantes en el arte de construir muebles y maquetas. O eso, o simplemente los panameños son los mejores mañitas del continente. Su pregunta más buscada en la categoría de comos es cómo hacer camas de madera, seguida de cerca por cómo hacer una maqueta del sistema solar, cómo hacer una maqueta de un animal acuático y cómo hacer un cajón para su buffer 12. Y aunque la creatividad siempre es algo positivo, también hay que saber cuándo pararla. Por ejemplo, cuando se te ocurre buscar en Google qué pasa si lavas tu cabello con Coca-Cola, o qué pasa si mezclo gasolina 95 con 91. Si en España lo que interesa es la política, en Argentina la comida y en Panamá las manualidades, en Perú están increíblemente preocupados por su estado de salud y las pequeñas acciones que podrían afectarlo. ¿Qué pasa si me como una semilla de manzana? ¿Qué pasa si tengo menos de 70 miligramos de glucosa? ¿Qué pasa si te da fiebre en el embarazo? ¿Qué pasa si me da varicela de adulto? Es como si Woody Allen se hubiera apoderado de todos los ordenadores de Perú. En Colombia tenemos búsquedas de todo tipo, desde los que googlean cómo va el plebiscito de Colombia, hasta los que preguntan con curiosidad qué es el plebiscito de Colombia. Luego están los que, abrumados ante las noticias sobre el plebiscito de Colombia, prefieren preguntar a Google un banal qué es la comunidad del anillo. Dejando a un lado las aventuras de Frodo y compañía, lo cierto es que el plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia de 2016 fue una de las noticias más comentadas y googleadas del año. Pero como los argentinos ya nos enseñaron que a nadie le amarga un dulce, en el número uno de las búsquedas que empiezan por cómo, tenemos cómo hacer baffles. A nadie no se le ha ocurrido preguntar cómo enviar baffles al equipo de hace la lista, ¿no? ¿Seguro? Bueno, había que intentarlo. Después de preguntar por el Brexit y por Pokémon GO, en México la mayor parte de la población quiere saber dos cosas. Primero, ¿cómo van las elecciones en Estados Unidos? Segundo, ¿cómo cambiar la contraseña del modem? Curiosidad, México es el único país con dos tendencias que comienzan por cómo murió y estas son cómo murió Juan Gabriel, un conocido cantante, y cómo murió Mario Almada, famoso actor. Espero que después de averiguar que ambos murieron por un infarto agudo de miocardio se quedasen más tranquilos. Al parecer, el mayor interés de los uruguayos en 2016 fue saber qué demonios era eso de la medicina molecular. Sí, ese es el puesto número uno en los ques más buscados del año. El puesto número dos se lo ha llevado qué cocinar con puré de papas. La medicina y el puré de papas siempre van de la mano. Bueno, en realidad no, solo en Uruguay. Las búsquedas continúan con preguntas como ¿qué es la química?, ¿qué son los triglicéridos? ¿Qué signos diciembre? ¿Cómo? Si todo el mundo sabe que es Sagitario o era Capricornio. A pesar de sus diferencias en lo que a tendencias de Google se refiere, hay ciertos temas que coinciden en todos los países nombrados. Por ejemplo, prácticamente todos han preguntado qué pasa si gana Trump. La mayoría también se ha preocupado por el futuro de Inglaterra tras el Brexit o incluso la influencia de este sobre su país. Por ejemplo, cómo afecta a México. Pero, sin duda, hay algo en lo que todos estos países coinciden. Su principal incertidumbre es su duda existencial. Y esa es ¿cómo descargo Pokémon GO? Como soy entrenador de Pokémon GO, ¿qué demonios es Pokémon GO? Como ves, la población de habla hispana tiene bastante claras sus prioridades. ¿Y tú, qué le preguntas a Google? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!